Con una rosa Eres tú, tan reflejante como la luz Tu pelo negro, ojos cafés Mi morenita, provócame Yo quiero ser tu protetor Al que le digas que eres el mejor Con la mirada y esa sonrisa Me digas tú eres mi gran amor Porque mi sueño es ser mi dueña De tenerte junto a mí Porque eres la mujer más linda Que Dios ha traído a mí Mujer, te deseo Te deseo junto a mí Tú no sabes lo que yo he sufrido Desde que te conocí Música Yo quiero ser tu protetor Al que le digas que eres el mejor Con la mirada y esa sonrisa Que digas tú eres mi gran amor Porque mi sueño es ser tu dueña Música De tenerte junto a mí Música Porque eres la mujer más linda Que Dios ha traído a mí Música Mujer, te deseo Te deseo Te deseo junto a mí Tú no sabes lo que yo he sufrido Desde que te conocí Música Si supieras cuánto he sufrido Desde el momento en que te conocí Música Mas hoy me siento triste Porque tú no estás aquí Y en esta canción Expreso todo sobre ti Chiquita Música Y ahora estoy aquí Música Sufriendo ya es por ti Música No me digas que no mujer Si yo soy todo para ti Música No me digas que no mujer No me digas que no mujer Si yo soy todo para ti Música Música Música